Yipi, yay, yipi, yay, yipi, yay, yipi, yay, yay Ey, soy Kali, yo soy la sheriff y mi placa una estrella es Con mis amigos cabalgo y lazo yo y dicen que soy la mejor Cantamos Yipi, yay, yay, yi-ha Con la sheriff Kali estará Yipi, yay, yay, yi-ha Prepárate a cabalgar y a ser amigos tu podrás Con la sheriff Kali, yay, yay, yipi, yay Con la sheriff Kali estará Yipi, yay, yay, yipi, yay, yay, yipi, yay, yay, yipi, yay